Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play del Dark Souls prepared to die, la aventura es de Paki, la no-muerta elegida. En el capítulo anterior estuvimos en el lecho del caos, fue una mierda de las caídas y así que este capítulo lo vamos a hacer un poquito más relajado y vamos a ir a la zona secreta llamada el gran hueco, después el lago de cenizas, creo que se llama. Te han pegado la roca. Eso digo yo. Ahí está la roca y otro más. Mierda esto es que te envenenan, pero como ya está envenenado, no dispone. Es lo mismo, me queda uno. Esto sí me ha pegado. Te ha pegado, güey. Ahí está. Ahí se pone de mierda. Tres de postre. Pa'lante, ¿no? Sí, más o menos pa'lante. No, ve que bien va el juego. Entre que va el juego... Es una mierda. Y entre que... Tienen, sí... El pantano. Que va... ¿Cómo va? Creo que si miras recto... Vea el tío ese. Que está ahí. No veo ningún tío, pero yo tiro recto. A la derecha. Bueno, ya lo verás. Ah, ¿es un tío? Sí. Ah, mira con un tío. Ese era... Tu colega. Porque es malo ahora. Porque se ha corrompido. Como todo. En el juego. Pero es el piromántico... Amigo tuyo que te... Aumentaba... La llama. Pero como todo en este juego... Te habrá asustado algo seguro. Te hace malo, ¿no? No, no te has asustado algo. Todo se corrompe y se vuelve... Simpático. Sí, más o menos. Mira, pa'lí están... Las raíces. Ya veo... Un poco largo. Por ahí. Ahí al frente. ¿Lo veo las raíces? Allí. Por ahí tienes que ir. Vamos. Vamos. ¿Es por allá? Sí, es por allá. Vamos allá al fondo a la... Aquella, vale. Izquierda. Es. Y son los árboles que... Son los mismos... Ya está, eh. Sí. Ya está, eh. Ya está. Ya está. Sí. 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 Ya está. Sí. Ya está. Sí. Ya. Se falta una milla... Para que se vaya el veneno. Esta es una zona secreta. Porque a nadie se le ocurriría hacer lo que voy a hacer. ¿Qué? Sí. Ah, un cadáver. Oh, qué zona... No parece que haya nada. Uh. Oh. Magia. Cofre. A nadie se le ocurre que haya un muro ilusorio detrás de un muro ilusorio. Lo de Dark Souls. Por eso. El gran hueco. Creo que hay una hoguera ahí. Si no me equivoco. La escalera. La escalera. ¡Ven! Ahí está la hoguera. Pues ya está. Ahora es esto un coñazo. Realmente. Ahora me caigo, tú verás. Este va... Es muy probable. Esto sí. Esta zona está llena de lagartitos. De cristal. Pero para cogerlos todos... Me caigo. Te tienes que despeñar un poco. No veo que de hecho me caigo. Ahora me vi. Hay uno. Pero se va. Entonces tienes que ir rápido. Y saber dónde tiene que caerte. Para cogerlos todos. Por aquí, ¿eh? Un objeto. Uy. Yo creo que se te tiene que tirar. Me parece. ¿Para allá o para allá? Pues no sé. Es un coñazo esta zona. Realmente. No. Uh. Mira la cámara. Creo que aquí hay sapos también. Míralo. Oye. Es que creo que he visto la cabecita uno. A ver. Si hago así. No. Dios mío. No. 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 O no quedarte cerca de la niebla. Vale. Esta niebla no vale. No. Dios. Pero esta niebla. Pero no valía. ¿Por qué? No. Da igual. Te maldices. Muere. No. Pero no valía. No voy a dar la niebla. Macho. Tiene una piedra purgatoria. Si. ¿Una? Más. Yo diría que tengo más. Al menos. Yo sé que tiene una. Si. Que vale. Se dividen por la mitad. Mentira. Eso no es la mitad. Mentira. Mentira. Tiene una. Podría que tenía más. luz. Creo que aquí. Si sigue abajo del todo. De la zona. Te. Salen piedras purgatorias. Por los enemigos. Basis. Esta realmente es una zona opcional. No hay realmente casi nada importante. Esta el anillo. De cloranti. Que te regenera un poquito más rápido La estamina Pero como en este juego Hay solo Pero como en este juego Nada más que tiene dos huecos panillos Me he equivocado de sitio O estaba Ese no es el sitio Hay un frente Yo si he visto el zapo Es que la niebla Sí, ahí estaba Estoy soplando y no vale Ese eres tú Estoy soplando y no vale Esto en el online Esas estatuas Se quedan como estatuas también A otra gente que vaya online No por culo Y se ve que hayan muerto O no han muerto Ay, mierda lo sapo Bueno, por lo menos Ya me sapo Tírate al tomo por culo No Has matado al sapete Bueno, por lo menos sabe que hay una zona opcional Ya, pero toca los huevos Sí, sí Digo los zapos Que podría también Pasar de los zapos Y hay otro objeto Creo que también Te tenías que tirar Me parece No estoy seguro Que aquí es un poco caída y libre Hasta que lo encuentra todo, ¿sabes? Oh, oh Esto por ahí No parece ser el camino ¿Me tengo que tirar? Sí, creo que ahí llega Ahí abajo Uy Tom, 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 tom Y ahí Guaya Me ha distado Bueno, no será el mismo objeto de antes Pero es otro No, no, no es el mismo objeto Mira, tirante azul Para mejorar Para mejorar Armas Mágicas ¿Quién hay? ¿Dónde hay camino? Tiene que volver A tirar Y creo que hay sapo abajo Vale Supongo que te tienes que tirar Puff Hombre, mojo esa rueda Así donde está el objeto ese Te queda en la rama Pero puff Que va, que va Bueno, eso no te hacen daño Solo te den maldicio Los sapos Pero me curo, ¿no? A mí hay tal cadáver No 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 te hacen daño Eso Tú vas a ir a cerca Rodea un poco Sí, sí, sí Oye Mira Míralo Los sapitos Los colegas, tío El hidrohoyo Sí Hombre, el objetivo es bajar Lo que pasa es que Supongo que habrá una manera Más fácil de bajar Pues yo no la veo Uy Tiene otra escalera Tiene otra escalera, otra escalera Sí ¿Pero ya está? O sea, para subir Algo parecido Arriba del todo Me suena que había una escalera Pero no No recuerdo Ahí, ahí hay Estas escaleras ¿Lo ves? Ahí enfrente Sí, sí Acuérdate que ahí Abajo hay sapetes Así que Se baja un poquito a poco Ya me ha visto Sí Oye Dale al menú ¿Me pongo un anillo? Ahí hay anillo anti-maldición ¿Que no te sube en maldición? Te sube, pero a la barra más grande Creo que lo obtenía Ahora, jorro Equilibrio Milagro Hechizo Vida No sé si se rompe la maldición Nada Juego Físico Carga máxima No, no tiene Pensé que tendría Uf Cuánto marea Vida Jum 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 No me piensan Jum Jum Pongo Bajo? Bajo Intenta no spamear mucho ¿Ha hecho daño? Si Es que me llevo la atención con los pececitos nada más Que si está encima de alguien se hace daño Vale Espero que se quite eso Para ir tranquilo Tranquilito Si, no jata ahí Perfecto Es un colega tuyo Es gilipollas Ya está No me toco a los huevos ¿Hay otro o es el cadáver? El cadáver Le brilla la barriguita porque puedes coger algo ¿Para qué sirve eso? Para dárselo a un pacto y mejorarlo Pacto de Newton Está en el cementerio Queda con todo su muerto ¡Muerte! Que guapo se ha quedado Ahí quietecillo Por si me caigo Si Vale Creo que ya no hay más Lagar Sapos Creo Si es verdad Mierda la cámara No hay setas Papi o chiqui Papi 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 son malas Bueno Me cago en la cámara Oh, sal que ahí Oh, pobrecita Estas chicas No la mate Alguien cree que era papi Seguro que me... Seguro que... Creo que no hacen... A lo mejor esto no hace daño Que parece que... Vienen a buscarme Ahí me da el rollo, eh Se supone que las chiquititas no hacen daño A lo mejor las chiquititas de aquí se hacen daño Y es que no se si te... Tienes que de acáipaco eso Si No se si es que las chiquititas te hacen daño O se caen Oh, estas te pegan Son malas Estas si La del bosque no La del bosque literalmente no hacen nada Ves como... Hostia, el padre, no? Si, creo que hay dos Ves como tengo yo que... Mira el bicho Como tengo yo que matar... Sin pensar Es que... Es que son malas Mira el cadáver Es que mira son tan monas Que se caen Esas son las que pegan un huerrazo bueno Los papis Espérate, vamos Mira las que mala leche tiene A ver si te hace combinación de dos, eh No le has quitado nada Idealmente... Un poquito más de media vida La has quitado No, 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 no Me la ha hecho mal Me la ha hecho mal Y son fuertes Las zetas Estas grandes No tiene que ser, no? Es que le pega el hachazo y no le quita de media vida todavía Otro Ya está, guau Malas, son malas Cuida a mi la almana, que asco Oye, tiene otra Te escabulles No, que quiero tener... Espacio Sitio mejor para pelear ¿Qué es el fuego, eh? ¿Qué pasa? Mierda, eh, ¿no? A ver Un hongo Va, le he quitado más... Bastante más... Ah, ah, ah Mierda 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 De un muro, eh Asqueroso De un mal parido, mal follado Ah, mierda Cago en la leche Pfff Porque ahora te van a dar arriba del todo Quiero ver como están de topar las zetas, ¿no? Asqueroso Hay unos gatos políticos Sí Podríanse tirarme ahí ¿Lo ve? ¡Uah! Hay yo ahí... El pimbo Bueno, ya no tiene nada más para despertar Ya te puedes despeñar, así que... Pues el agua, no Uy Uy ¿Qué tal o... La chapa Un poco Joder, qué mareo Joder, qué mareo Oh... Uy Againx4 ok ahí sería ahí y era acá, creo que era ya acá abajo del todo eso es lo guapo, que estos por lo menos no te ven faltaba otra más, lombri de esta asquerosa supongo que has visto cuando ha hecho y abajo está otra vez los dos sapos si, se va a bajar rápido, va a hacer esto vale, ha valido, ha valido ya en 3 si, la rana ha retrasado está el listo de la camada no sé dónde está es posible que se haya se ha tirado, creo está subiendo son de los dos mierda ha subido el otro ya me he cargado de alto los sapos que había ya ya son las setitas no vea cómo pegan las setitas las setas vienen para boxeadores porque tienen una combinación y todo las cabronas, ¿sabes? ya empieza, aquí está de los hongos jode con la camarita si, es que se pone un poco rara no, son dos golpes igualmente claro, le haces daño a los niños a los niños setas estos raros me quieren matar es que quieren jugar contigo pero que ellos juegan a pegadas de hostias jugar a matarme mira, si no me equivoco justo a la salida aquí está la hidra y atrás y atrás pues se me ha caído y atrás pues se me ha caído hay que me han emboscado me voy corriendo prueba, está la hidra es igual es que ya me han emboscado hay una hoguera ahí en frente ah, entonces no me siguen, ¿no? hostia no me veía a ver, la hoguera vale para que la hidra está allí a la izquierda ¿cómo se va la hoguera? pues, pues está bonito no despeñándote sí, sí va, raudo de veloz giro a la derecha y si te permite vamos a la hoguera si, tengo que dormir uy, coraje me ha muerto al lado de la hoguera si, es asqueroso ya, te sienta y ahí tiene casa ya está casa y aquí es donde se ven los árboles si te das cuenta aquí es donde nacen los árboles todo esto está lleno de árboles y creo que un árbol gordo de aquí que no sé cuál es creo que no fuera este o un poquito más para atrás y eso es la hidra por detrás ¿sabes? y una por debajo como es la hidra si, eso si, pero como antes nada más que se veía la cabeza prácticamente ¿esto cómo lo mata? pues bueno cerca, le pega el cabezazo a todo le pega el flechazo como no tenía flechazo espera espera que no te caiga pues el precipicio bueno, también te falta para que te caiga el precipicio espera, y este, este lo voy al precipicio ¿cual estás? si, pero estoy esperando que las cabezas no no le ha dado, ¿no? si, le ha dado pero para que cae de nivel la ha pegado se le ha visto la vida porque la ha pegado se le ha visto la vida porque la ha pegado si, le ha cortado una si, le ha cortado una si, le ha cortado una no sé si se ve es que esta es como hidra móvil se va moviendo te persigue en sí por todos lados este es el único jefe no puedo decirlo así de esta zona no hay más creo que hace un frasco de él si ee 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 que asco Lo que pasa es que te van a disparar algo. Te van a matar igualmente ahí. Por eso. Si tienes flecha y mucha paciencia te lo cargas. Pero vamos, si no lo quieres a su cuerpo es recurar, ¿no? Si, si. Pero digo, porque te pones arriba del todo y le vas pegando flecha y te lo carga. Voy a irse a por eso, en plan a los guarros. De alguna manera. O también espera, va más o menos esquivando y ya está. Quiere más que está al lado. Literalmente. ¿De dónde tiro flecha? Es de ahí creo, es de... Ahí. ¿Y de ahí llegan? Si eso te acerca un poquito más, pero en general la gente se lo carga con flecha. Mira, el clima de la mano, lo puedo probar. Cambia la flecha y tiene flechas grandes. Vale. Vale. Vale, tienes tres flechas. De asesino dragón, entonces no puedo usar ese arco. ¿No? Necesitas flechas grandes, si no te dejan. No flechas grandes, sino flechas de arco de asesino dragón. Vale. 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 Como no tiene arco mejorado, quitará alguna mierda, supongo. Guaja. Tampoco llega. Del momento puedes hacer cámaras que no llega. No puedo llegar. Veo que hace mal hasta que intentes dispararte con agua y ya está. ya no me ha visto ¿se acercó? se está acercando no llega bien no sé si lo has pegado pero no se ve la vida creo que como que no me ha quedado rentado no salen con un hachazo lo que pasa es que mata uy pensé que te hubiera matado hachazo me mata creo que mejora la hoguera esta si es que no sale para aquí va es bastante complicado no 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 Vamos al borde, tiene que tener... A la mierda. O al borde o... No se puede. ¿Has pegado eso? Sí, lo has pegado. No lo has pegado a la cabeza que quería, pero lo has pegado. Cuidado que está al borde, eh. Claro, las cosas es que si estás ahí y no te pegas con el arco lo puedes... ¡Uuuuh! ¿Pero por qué se ha tirado? Porque está al borde. Es que está literalmente al borde. ¡Pero que me he tirado para adentro! ¡Se ha ido recto! ¡No! Me he tirado para... ...para orilla adentro. Pero es que tú estás en un hueco en forma de redondo, entonces... ¡Que no coño, redondo no! ¡Vamos a ver! Esto es el borde, yo he hecho sin, para atrás. No, no se ha ido el muñequito, sin para atrás. Pues yo he tirado el chico delante. Sí, pero la ferata que encarreaba recto. ¡Mierda! Y yo estoy de play. Es que... Es por culera la hidera. ¡Es que me he metido arena para adentro! Sí, pero al hacer ataque en carrera con el arco ha ido recto. Y ahí recto, como tiene el borde encurvado, te ha despeñado. No sé que me lo pongo. O no. Sí, sí, sí. No se me lo pongo. No se me lo pongo. Sí, sí. No está tan lejos Como parece De nuevo Uy Venga, hidra de mierda Venga, hala Venga, hala Venga, hala Venga Ok Oh Uy Vai Vai No vayamos mucho ahí, porque puede estar en el bolvillo, ¿sabes? Casi muerta, falta un cuarto la vida, ¿sabes que hay muchas cabezas? Si te matas antes la vida, me jodas, ¿es lo que pase antes la vida o las cabezas? ¿Sabes? Me ha hecho ya, bicho, no, no, no... Es un poquito por aquí, a ver si me sale otra cabeza... Porque no yendo en sí, para dentro pero yendo para fuera, no te caes... ¿Cómo esta? Mierda Esta Cuidado, la orilla se hace más estrecha ¡Eh, esto no vale! ¡Uh! No, es que Has pegado dos golpes Y has avanzado Yo no le ordeno que avanza Yo no le ordeno que ataque Pero el atacar avanza Está roto Es que sigue el arma ¡Ay! Todo avanza Para las armas, básicamente Ahora vamos La que menos avanza, eh La lanza, pero sigue avanzando Porque para atacar Como que empuja con el cuerpo Pues en si es mejor Atacar para la espalda Para lo que es la orilla Porque así Si es para adelante Tierra adentro Y no te ataca Bueno, no te ataca No te caes Lo primero Atacar Ahora vamos a... Esta parte del oeste Cuidado eso, de ahí Por ahí Por ahí no, por ahí está bien Creo que está mal por aquí Para el lado, para la derecha, se cae ¿Qué haces dándole para acá? Uy, uy, está súper al filo Aunque no parezca Está muy al filo Lo tenéis que hacer de la cámara en sí Desde arriba, porque si no, no se ve bien Realmente cómoda el filo va No, 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 no No, no, no Pero cuando eleva No, no, no No, no No, no No, no Vale, esa es la cabeza clave A ver si lanza a mi mola Se va Y se queda Siempre hace lo mismo Os creo Olé Le falta un par de gol Dos golpes a lo suyo ¿Eh? Nooo Tengo un lado más Tengo un muerto Chavo Chavo Hidrita Ataca Hidrita Iji Lo va a cargar realmente Es que esto lo voy a darle a las cabecitas Y para seguirme bien ¿Cuánto ya tiene? ¿Está alejando? Vale Porque como le estás pegando a distancia supongo Vale idea Ahhhhh Uh 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 Curte Me está acercando. Mala idea. Me ha apatado, creo, sí, 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 sí. Muy mala idea. Bueno, escamas de dragón, dos escamas de dragón para mejorar las armas de dragón. Y una mierda de alma. ¡Pero mierda, alma! No es lo difícil, es más porque te cae y te mata. ¡Pero mierda, alma! Llego en esa vida y no lo toco. ¡Qué asco de bicho! Bueno, lo guapo es que ahora sí que puedes probar esto bien. Tú estás por rollar, ¿no? No, es que nada. Aquí te caes. Pero igual que ni nada, ¿no? Allí ya está, ¿no? Sí, es para la otra zona, básicamente. Es lo que yo decía. Bueno, creo que eso lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? ¿El siguiente capítulo lo voy a explorar? Sí, ¿por qué no? No queda nada, ¿no? Ya, pues... regular. Pues venga. Hasta el siguiente. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!